El tipo 9 y 10 más o menos de la mañana, a la mañana en la farmacia no hay custodia y no hay varones tampoco. Hay 4 o 5 chicas atendiendo, la farmacia llena de gente. Y entró este muchacho casi corriendo, dicen, se secuestra al mostrador y sacó un cuchillo importante, aparentemente importante, recién está haciendo el reconocimiento de mujer del arma. Y ella estaba justo en la caja, así que la tomó, no sé si la agarró, pero la amenazó ahí con el cuchillo y le pidió el dinero. Bueno, la gente salió despavorida hacia la calle y las empleadoras hacia atrás, quedó solamente de mujer y él entró a la farmacia. Y bueno, le hizo vaciar la caja y salió corriendo. Mi mujer dio la vuelta y salió corriendo atrás. Lo corrió desde la farmacia hasta acá, a la San Juan, que deben ser 12, 13 cuadras más o menos. ¿Después quedó detenido él porque se tiró al canal? Claro, claro. Ella había informado por teléfono a los chicos para que le dijeran a la policía por dónde iban. Y entonces apareció policía por todos lados. Pero cuando vio ya el movimiento y que ella lo seguía atrás, se tiró al canal del otro lado del puente. Nadó hasta, pero aparentemente tardó un par de minutos, hasta este lado del puente. Entonces la duda es, obviamente no le encontraron dinero ni nada por el estilo dentro de los bolsillos. Y no saben si el dinero está flotando rumbo a Cervantes o se encuentra acá abajo del puente en este momento. Así que teóricamente la policía decía que iba a buscar un bote o algo para ver las pruebas. ¿Y qué cantidad de dinero más o menos? No se sabe, 3.000 pesos, 4.000 pesos. No se sabe. Hoy se trabaja mucho con papeles de obras sociales. ¿Tuvo mucho coraje su señora? Sí, sí, sí. Yo creo que lo hacen, esas cosas a veces hacen de un grado de inconsciencia en la situación esa, si uno se la pone a pensar. Le pregunté y me dijo que ella al verlo con un cuchillo no le dio tanto miedo como si fuera un revólver. Entonces mantenía una distancia, sí, mucho coraje, sí, en realidad sí. Y mucho coraje y mucho estado físico. Sí, sobre todo. Son 12 cuadras. 12 cuadras, es importante. Gracias. 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 Gracias.